La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional estableció contacto con cinco guanajuatenses que se encontraban de visita en Perú a inicios del mes de diciembre y quienes quedaron atrapados tras un golpe de Estado en ese país. Por ello, el titular de dicha dependencia, Juan Hernández, dijo que la instrucción del gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, es brindar todo el apoyo y las gestiones necesarias para que su regreso sea seguro a México y a nuestro Estado. Por instrucciones del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, enviamos el siguiente comunicado. Debido a la situación política que atraviesa la nación de Perú desde el pasado 7 de diciembre, en que sabemos que el país mantiene cerradas diferentes carreteras, aeropuertos, inclusive vuelos internacionales, el gobierno de Guanajuato ha estado en relación con el Consulado de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hernández dijo que el gobierno del Estado mantiene comunicación y coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados, por lo que puso a disposición de los guanajuatenses que se encuentran en aquel país un número telefónico de la Secretaría para brindar toda la información posible. Ya tuvimos contacto con cinco guanajuatenses para ofrecer de parte del gobernador Diego Sinué el apoyo y las gestiones que ellos pudieran necesitar. Nos dicen que hasta el momento están bien, se han apartado de todas las manifestaciones, han evitado ser parte de cualquier conflicto y están en contacto por medio de WhatsApp con su familia y con la Secretaría del Migrante. Estamos a sus órdenes en la Secretaría del Migrante, por favor pueden buscarnos en el 52-473-459-9794. En Migrante GTO, redes sociales, tenemos videos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del embajador mexicano en Perú, estamos para servirle. Cabe mencionar que por el momento el gobierno peruano mantiene cerrados los aeropuertos, carreteras, suspendió los vuelos internacionales, pero algunos de ellos ya vuelos programados e intentarán llegar a Lima en espera de poder salir del conflicto. Asimismo, los puntos de mayor preocupación están en Cusco, Arequipa, Apurimac, Puno y Trujillo. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.